Luego del accidente de tránsito ocurrido el miércoles 13 de marzo, en el trayecto de Ascope-Cepeda, ante el despiste y volcadura de un trailer de caña y donde se ha generado varios rumores al respecto, Canal Tele 3 logró ir directo a la fuente y entrevistar al conductor del vehículo pesado, Luis Alberto Briseño Luján, quien denunció haber sido víctima de una mala intervención por parte de un vehículo de la subgerencia de transporte de la Municipalidad Provincial de Ascope. Según refiere, Briseño Luján, mientras conducía el trailer con placa de rodaje M2J820 en dirección a Cepeda, fue cerrado por la camioneta de transporte de la comuna Edil, generando que frene de golpe y genere la volcadura del trailer y carretera posterior, que venía lleno de caña de azúcar y ocasionando la pérdida de memoria por dos a tres horas por un golpe en la cabeza. El día 13 yo venía cargado con caña, bajaba de Ascope, con tricción a Roma y cuando de repente viene una camioneta a color negro, me interviene que no tiene logo, no tiene nada, que es policía, no sé, los serenargos, me hacen entre mí y se paran en mi delante, frenan públicamente, para yo no chocar contra ellos, tuve que ser una manera temeraria para poder esquivar, para no acceder, a vocación de un accidente. Y al respecto de eso, tuve una volcadura del carro, a todo, por lo que me hicieron, pero por mal, no se llama este, por la mala intervención. Bien, a ver Luis, por favor, tú venías conduciendo este vehículo, de tal manera que venías en tu carril, tú venías en el carril derecho, en este sentido, cuando tú ves de un momento a otro que una unidad te interviene y se pone delante, ¿es así? Eso es cierto, señor, se pone delante y se para de golpe, como yo venía corriendo, uno me estaba, y cuando era un accidente con ellos, tuve una mala manera para poder esquivarlo a ellos, y me volteó. Lo que trataste era no de no impactar con ellos. Con ellos, es cierto, para no impactar con ellos, sí, sí, es cierto. Tú ni te imaginabas que este era un vehículo oficial. Sí, señor, porque como venía un carro nuevo, ¿quién será? Porque en un momento a otro aparecieron y se pusieron a mi delante. ¿De mí hasta repente que él no se iba a podrar? Sí, algo así, pero como van a puertas de fecha, la roban, todas las cosas, y se eran, nada más ustedes me sorprendieron. Yo por no hacer, cuando yo me encontré encima de ellos, que se paraban de frente a mi delante, tuve que tener una mala manera para salir de ellos. Tú has hecho esta denuncia policial, ¿hay un atestado policial a respecto? Sí, ya hay una denuncia, hay una denuncia en la Comisaría de Ascope, ese mismo día. ¿La cual ha sido registrada, ha sido debidamente ya oficializada en la Comisaría de Ascope? Sí, sí, tengo la denuncia que he hecho ahí, todas esas cosas. Bien, dime, en este sentido, ¿cuáles son las pérdidas que has tenido o cuál es la afectación que en esta oportunidad quieres denunciar? Sí, voy a ver, acá hay pérdidas, son seis llantas que se han reventado, mira acá, cosas que se han roto el paquete de muelle de estos carros, mira por acá, ven, acá está el carro, ven, este es el camión que se ha volteado, ven, acá están haciendo su reparación, las llantas que se han roto, ven, acá hay dos llantas, allá en la carreta hay dos llantas, cuatro llantas más, al frente, enfoque, 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 enfoque está mi carreta que se volve el producto del accidente. Este es la parte de la carroza que se volteó, prácticamente, y... El camión, el camión se volteó, la carroza no, se quedó enganchado en un muro de cemento. Pero ha sufrido daños, hay ahí una reparación que están realizando en este... Sí, sí, está, acá le enseño, señor, los daños que he hecho a la ocasión de ese accidente. Bien, ¿qué ha ocasionado nos vas a contar, Luis, para poder tener mayor detalle y conocimiento? Lo lamentable y curioso de este accidente es que luego de que la policía llegó al lugar de los hechos, se recabaron los primeros indicios y posteriormente en la comisaría se realizó el acta policial de lo sucedido. Sin embargo, la persona que se identificó como chofer de la camioneta municipal era otro, concluyendo que se estaba tratando de cambiar al verdadero culpable de haber ocasionado el accidente. Señor, cuando yo salgo golpeado del carro por mis propios medios, yo vi que moví el carro en la comisaría a otro chofer y cuando a la tarde, yo ya me encuentro, a partir de las cuatro de la tarde, yo me encuentro algo más consciente, apareció arriba en el carro otro conductor, que no era el que estaba manejando, pero yo eso, yo recalco, es una viveza de transporte que quieren cambiar de conductor, porque no ha sido el que está conduciendo. Finalmente, ¿quién dio su nombre y su identificación y brevete? No sé, arriba ha dado el señor Humberto Castro, él se presentó con licencia, pero él no estaba en el accidente. Es decir, lo que tú estás denunciando sería el cambio del chofer. El cambio del chofer, sí. El cambio del chofer, claro, el brevete sí, pero cuando yo llego arriba, ya me esperaban abogados, me esperaban todos, todos, llegando el señor de transporte, ¿cómo se llama el señor Benchato? Llegó diciéndome, el gerente de transporte, llegó diciéndome que yo mucho corría. Señor, señor Runa, ¿quién será? Pero yo tengo, estos carros tienen GPS, el dueño ya lo sacó el GPS, el carro no es corriendo 40 kilómetros por hora. ¿Tú podrías comprobar que no ibas en exceso de velocidad? Claro, sí, lo puedo decir a mi jefe que me dé, del GPS, cuánto me voy corriendo el carro, porque ellos lo controlan con eso. ¿Tendrías medios probatorios para poder confirmar la velocidad? Sí, 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 lo tengo. ¿A lo que ellos han aducido a su favor? A su favor, sí, señor. ¿Ellos han querido justificar que tú ibas a velocidad? A velocidad, sí, es cierto, ellos me han dicho así. Como yo estaba mal, estaba un poco dolorido y asustado del golpe, del impacto. Por último, Luis Briseño Luján solicitó a la Municipalidad de Ascope y chofer del vehículo municipal que se hagan responsables de los gastos de reparación y exhortó que asuman su responsabilidad. Además, agregó que espera la transparencia y objetividad de la policía en las investigaciones y peritaje respectivo para hacer cumplir la ley y que asuman los daños ocasionados. ¿Vas a exigir la diligencia de ley en la investigación? Sí, señor, sí, que se haga, porque mi jefe ya me está botando en mi trabajo, ahora no se van a trabajar, ahora los gastos ya me he echado todo a mí, para que yo haga todos esos gastos. ¿Y tu propio peculio está socorriendo? Sí, ahora quiero que lo asuman su gasto que han hecho, por intermedio de ellos, por su mala intervención, es que se ha hecho el accidente de esto, se ha cometido. Gracias. Gracias. Gracias.